Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez, creador de la segunda serie del Café Expo Colombia. Esta obra fue creada en el taller del artista y consta de 15 pinturas al óleo sobre lienzo, bajo la técnica del hiperrealismo. Aquí quiero mostrar una historia muy humana, una historia comprometida con el campesino colombiano y la memoria colectiva. La invitación es para que la visites en el Centro Municipal de Memoria a partir del febrero del 2021. Sean ustedes bienvenidos.